mhm, mhm, mhm Porque el led no paga el servidor Porque el led no paga el servidor Y se cae y se cayo Nah, estoy bromeando eh Dardito tito 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 Dardito tí Bueno, 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 esta vez se murió Bueno Tío, me hace gracia la gente, bro, o sea, si le sacas la montura no cae O sea, hay gente que de verdad está en su casa con los huevos colgando y diciendo A ponerle esto A ver cómo os comento esto ¿Qué le has liado? No, he ido al pueblo con el alitus Lo he dejado en el bar, me he sentado en la mesa del bar Y he vuelto hasta casa